Y ya no tu ofradía, con su manda, como siempre. Empezamos su ingreso con la música de la adoración al niño Jesús, que realiza los deditos de cuándo cuando visitan la casa de los mayordomos, confundiéndose entre la exquisita gastronomía burqueña, la celebración de la cerveza. Esa es la música de la adoración al niño Jesús. A la cofradía. Siguiente cofradía de negritos. Con mucha historia desde su fundación. Y con muchas ganas de seguir preservando nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestro fervor como burqueños. Hace su presencia en este escenario. En la cofradía de negritos. Real, luz verde, del niño Jesús. Desde el 24 de diciembre. Esperando las 12 de la noche. Hasta el 19 de enero. Más de 20 días. Celebrando la Navidad más larga del Perú. Más de 20 días. Aplausos. ¡Gracias! 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 Unidas a la gran familia de esta organización, gracias a la subgerencia de turismo de la Municipalidad Provincial de Guanaju. ¡Vamos! 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 ¿Se preparan? ¡Vamos! ¡Vamos! Para hacer por las viernes en la presentación de... El Red Cruz Cerda de Niño Jesús ¡Vamos! La Católica $8 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!